En otras cosas, muy ecuánime como siempre y sin ningún problema, Victoria Rufo habló de las fotos que muestran a su hijo saliendo de un antro, de un antro supuestamente gay. Ella dice que no tuviera ningún problema si José Eduardo fuera homosexual. ¿Y por qué tenerlo? Me pregunto yo. La verdad me vale gorro. Mira, yo creo que de repente sí te pueden molestar ciertas cosas. Además, esta nota para mí se me hace pues una calumnia, ¿no? Totalmente, pero finalmente si les das más importancia de la que tiene que ser, se vuelve esto algo que nunca terminas, ¿no? Entonces, pues mira, que digan lo que quieran y que hagan lo que quieran. Me encanta, me encanta Victoria Rufo. La verdad, cómo maneja, se la sabe de memoria, ¿verdad? Que le pueden venir a ensayar a Victoria Rufo con tantos años dentro del mundo del espectáculo. La verdad, maneja a los medios y todo lo que pueda parecer escándalos de una manera extraordinaria. Y bueno...